Ahora sí, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces en las 11 y un minuto de la mañana con nuestra sesión en línea número 2 del curso de CorelDRAW. Como bien saben, antes de que iniciemos, estamos acá esperando que ingresen algunos compañeros. Solo ingreso será hasta las 11 y 10 de la mañana y ya iniciaremos entonces con las explicaciones. Antes de que continuemos, déjame un segundo que me están preguntando. ¿Subir el volumen? Claro que sí, déjame un segundo y miremos acá. ¿Ustedes me confirman si me están escuchando fuerte y claro en este momento? Sí, señor. Gracias, Orlando. Se acaba de ingresar nuestro compañero Daniel. Bueno. Es con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto. Bueno. Vamos a venir acá atrás. Entonces, mientras vamos admitiendo a más compañeros, son 6 y 2 de la mañana. Recordemos un poco antes de iniciar cuáles fueron los últimos anuncios que se enviaron. Recordemos que el pasado lunes, que finalizó la unidad número 2, perdón, la unidad número 1, enviamos este anuncio con la programación de esta clase número 2 el día de miércoles 26 de mayo. Después de este anuncio, enviamos el anuncio del cierre de la unidad 1 con los nombres de quienes hasta el momento han aprobado el curso, van aprobando el curso. Los que están en este listado, no significa, quienes no estén en el listado, perdón, no significa que ya no van a poder presentar actividades de la unidad 1. Recuerden que el curso va a estar disponible hasta el último día, el próximo 16 de junio, miércoles 16 de junio, hasta el mediodía. Eso es algo importante y quiero que tengan en cuenta. Ese miércoles 16 a las 12.00 del mediodía será el plazo final para el envío de las actividades que ustedes tengan pendientes por participar, por corregir o por volver a enviar. Ya que en horas de la tarde se iniciará con el proceso de cierre del curso y se les empezará a calificar a ustedes toda su participación en el mismo para finalmente establecer quiénes lograron la certificación y quiénes no. Recuerden que para poderse certificar deben aprobar el 100% de las actividades propuestas durante el curso y listo. Muy buenos días para los que se acaban de conectar. Johan Eider, que se acabó de conectar. Camilo Santos, que está aquí lo estudiando en Nintendo. Muy bien, 11 y 3 de la mañana. Vamos bien. Quiero comentarles también algo. Dentro del proceso de certificación, yo sé que todavía falta medio mes para eso, que estamos, bueno, faltan 15 días para eso. Todavía estamos apenas desarrollando actividades de la unidad 2 y pues obviamente no sabemos quién es la persona que se va a certificar. Aunque ustedes todos saben y se conocen, saben qué tanta importancia le están dando al curso, cuánto tiempo tienen disponible para poderle dedicar, saben que se van a lograr certificar. Obviamente, pues, que no vaya a ocurrir algo, o algún problema técnico que se les dé en el computador o que tengan que viajar. Bueno, cualquier situación externa que de pronto les impida finalizar el curso. La mayoría saben, los que estamos acá sabemos, quiénes van a certificarse, que son todos ustedes que están interesados por el curso y toman el tiempo para conectarse y para realizar las actividades. Todo esto para comentarles que existe un proceso de certificación el cual consiste en el envío de los documentos de identidad. Les voy a mostrar. Cada vez que finaliza uno de los cursos de formación complementaria, se hace un cierre. Dentro de los cierres tenemos las cédulas, que son los documentos de quienes aprobaron. La idea es que ustedes me vayan enviando sus documentos de identidad para yo poder ir acumulándolos en una carpetica y el día de cierre de curso poder hacer el cruce de información de quienes aprobaron el curso y quienes enviaron ya el documento de identidad. Esto no significa que quienes no manden el documento pues van a perder el curso. No. El que lo ganó, lo ganó y punto. Y se aprobó. Pero el certificado no se podrá emitir hasta que no envíen un documento de identidad que pertenezca a la persona o que sea de ustedes quienes se inscribieron en Sena Sofía al momento de realizar la formación. Si se inscribieron con la tarjeta de identidad y ya son mayores de edad, no me deben enviar la cédula, sino una copia de esa tarjeta, un adjetivo de la tarjeta. No tiene que ser por ambas caras, únicamente por el lado donde se evidencia el número y el nombre completo de la persona. Esto es con fines de evitar suplantaciones. Joan Guerrero, ¿no te parece la nota general de la semana 1? Claro que sí, Joan. Voy a escribir acá, un segundito. Y ahorita, apenas finalicemos, reviso, por fa, para que no quedemos en ese tema. Ya voy a revisar entonces de la unidad número de la semana 1, ¿sí? La actividad interactiva. Un momentito. Ah, hiciste ya la de la unidad 2 y no aparece. Y no te aparece la nota general de la unidad 1. Listo, Joan. Claro que sí. Bueno, después de esta, en este cierre de unidad, tenemos entonces el, un anuncio que es envío sobre inscripciones en formación titulada virtual y a distancia. Esta es una información de interés. Los cursos de formación virtualidadista que se están ofreciendo son estos, de una modalidad de técnico, que es entre seis meses y un año. Tenemos técnico de control de calidad de confección industrial para proyectos agropecuarios y técnico en servicios superadores microfinancieras. Y una tecnología que desde ha estado dos años es de análisis y desarrollo en sistemas de información, distribución física internacional, gestión de mercados, gestión logística, negociación internacional y producción de multimedia que es el que creo les puede estar interesando a ustedes. En este, en ese anuncio, les indiqué el, un videíto en donde pueden establecer cómo se inscriben. Acá en este videíto, les dicen cómo se inscriben en los programas o la fecha hasta hoy para que quienes quieran hacerlo. Quienes estén cursando en este momento cursos de técnicos o tecnologías en el SENA no pueden acceder a esta formación. Pero si están en formación complementaria como ustedes, pues sí lo pueden hacer. Es una modalidad que está en 100% virtual o también está a distancia con encuentros virtuales y presenciales organizados por el centro responsable en la ejecución de la formación. El de producción de multimedia hace parte del centro al que pertenezco, Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, y es una carrera tecnológica excelente para quienes quieren de pronto ahondar en sus estudios. Después de ese anuncio, se mandó el anuncio del inicio de las actividades de la Unidad 2, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos entonces que estas actividades iniciaron el 25 de mayo, es decir, ayer, el martes 25 de mayo, y finalizarán el próximo 31 de mayo, lunes 31 de mayo. Ya es el lunes, finalizamos entonces con estas evidencias, se mandará el anuncio de cierre con quienes estén aprobando el curso, que serán quienes hayan aprobado la Unidad 1 y la Unidad 2. Bueno, Amanda me dice que le subió un poco el volumen. Amanda, ya le subí todo el volumen, creo que debe ser tú quien le suba, el resto creo que me escuchan bastante bien. Johan, claro que sí, yo te aviso cuando finalicemos la reunión, claro que sí. Julio Maldonado me dice que si hay que tener prueba y que es para escribirse en el curso. Sí, Julio, debes tener prueba y que es para poderlo hacer. Bueno, tenemos entonces que hay tres actividades propuestas para esta la Unidad 2. La primera es blog, mi experiencia con CorelDRAW, la otra es la evidencia de actividad interactiva, reconocimiento de herramientas, y la tercera es la evidencia taller, proyecto, fase 1. Vamos entonces a ver, en contenido del curso, cuál es el material de estudio para esta la Unidad 2 y cómo se desarrollan correctamente las evidencias de esta unidad. Antes de eso, quiero que revisen aquí, tengan pendientes y tengan presente, perdón, que dentro de la carpeta de sesiones en línea, carpeta de grabaciones, conferencias web, ya está desde el mismo día de la sesión de la semana pasada, desde el 20 de mayo, la grabación y el resumen de esta conferencia, de la conferencia 1. Esta se subirá hoy en la tarde y aparecerá aquí debajito de esta para que tengan en cuenta. Entramos en la carpeta de actividad número 2. Voy a cerrar esta de acá. Y tenemos entonces que revisar el material de formación de esta la Unidad 2. A ver qué es lo que vamos a revisar en esta unidad. A 11 y 10 de la mañana le doy el último ingreso a la compañera Navis para que tengan en cuenta. 23 personas en sala, muy bien. En este momento a 11 y 10 de la mañana, no se omite a nadie más. Bueno, para esta, la unidad número 2, vamos a hablar un poco sobre creación y edición y manejo de elementos vectoriales. Aquí tenemos la tabla de contenido de material de estudio que consta de 23 hojitas en el formato en PDF. Y acá iniciamos entonces con todo el proceso de un proyecto. Cuando nosotros abrimos CorelDRAW, tenemos entonces claro que vamos a arrancar con un proyecto. Vamos a poder crear, en este caso, un calendario y un logotipo y vamos a utilizar líneas guías y líneas nodos. Y varios procedimientos para importar imágenes y vectorizar también imágenes. Entonces, acá hablamos un poco sobre la organización de los elementos en el espacio de trabajo. Entonces, en el marco del resultado, la idea es poder configurar una página nueva en tamaño carta y en unidades de centímetros. Entonces, cuando nosotros abrimos CorelDRAW, como en este caso, yo voy a dar clic en el espacio nuevo, que dice documento nuevo, y ahí le voy a dar esas características. Me están pidiendo que, por favor, trabajemos en modo de color, perdón, en tamaño carta, ¿sí? Acá donde dice preestablecido, damos clic acá y podemos buscar, ah, bueno, esto no es, no, bueno, preestablecidos, en tamaño, acá, en tamaño de página podemos buscar el tamaño que tenemos ya guardado, aquí hay muchísimos badges, son esos de tamaño web de diferentes medidas, tarjetas postales, bueno, tamaño carta, etcétera, sobres, bueno, en fin. Y acá tenemos el carta, ¿sí? Y cambiamos de pulgadas a centímetros. Acá tenemos las medidas del tamaño carta estándar, 21,59 por 27.94, o 22 por 28, como trabajamos la mayoría. En resolución la podemos dejar en 150 ppp, modo de color RGB. Recuerden que el CMYK lo utilizamos solo cuando vayamos a generar proyectos o procesos que tienen como fin la public, la impresión, perdón, la impresión. Cuando vamos a publicar o trabajar en este caso para que no nos queden archivos muy pesados, vamos a trabajar en modo de color RGB, red, green, blue, rojo, verde y azul. Listo, ¿qué tal? Entonces tenemos el nombre, pues lo vamos a dejar así, se lo podemos cambiar después cuando vayamos a guardar el documento final, en una sola página, modo de color RGB, tamaño carta en centímetros, la orientación la eligen ustedes, podemos trabajar en forma vertical o en forma horizontal, vamos a dejar en horizontal a ver qué pasa, y le damos clic en OK. Acá tengo ya entonces mi espacio de trabajo, listo, tamaño carta, aquí no hay nada, son únicamente la muestra que tenemos acá, ¿cierto? Ya entonces acá empezamos con el inicio del proyecto, esta es la base con la que vamos a arrancar el taller de proyecto número uno, que hace parte de las evidencias principales. Entonces en este punto nos dicen que deberemos organizar elementos en el espacio de trabajo para definir cuál será el diseño del calendario, vamos a diseñar un calendario para la empresa de discos Todagaki Records, que tengamos en cuenta. Y acá nos van mostrando paso a paso cómo funciona todo el tema, aquí hablamos entonces sobre las líneas guías, las líneas guías son unas líneas que yo estoy sacando aquí, como ustedes pueden ver, de la regla, la regla está aquí, se encuentra en la barra inferior aquí debajo, en la parte superior y en la parte del costado izquierdo. De la parte superior podemos sacar líneas guías horizontales y de la parte izquierda podemos sacar líneas verticales. Estas líneas guías no van a afectar el diseño que nosotros estemos trabajando en el espacio de trabajo, pero nos van a ayudar para que podamos mejorar nuestra ubicación, nuestra organización de todos los elementos dentro de este espacio, llámense imágenes, llámense textos, números, figuras geométricas, cuadrados, logotipos, etc. Acá nos están indicando cómo debemos organizar las líneas guías y estas líneas guías podemos también incluso ocultarlas. Cuando tenemos acá donde dice ver, nosotros podemos mostrar las líneas guías dando clic en el enlace que dice líneas guías y aquí ya está con el chulito, significa que me las están mostrando, si yo doy clic nuevamente en él, pues me las va a eliminar. Y en ver nuevamente puedo entonces mostrarla. Si de pronto su Corel no tiene la regla, la pueden sacar desde el mismo espacio. En el menú principal, ver, damos clic en la regla y ahí aparece o desaparece. E incluso también podemos traer la cuadrícula para poderla ver. Entonces, en este caso podemos incluso dejar la cuadrícula para que nos sirva como una especie de ayuda visual para organizar los elementos que nos queden derechos o que nos queden en un espacio determinado. Para este caso, pues lo voy a quitar, únicamente con las líneas guías podemos trabajar. Y en este punto, entonces, todo este material de formación habla sobre el paso a paso que ustedes deben crear para poder generar el logotipo, perdón, el calendario. Acá está del todo de paso a paso. Vamos a editar nodos en este punto con este logotipo que encontramos acá y es simplemente seguir las instrucciones. Es muy claro y bastante sencillo para que tengamos en cuenta. Nos muestran cuáles son las imágenes, cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar. En este caso, vamos a vectorizar o a calcar una imagen con la herramienta de Bezier. Entonces, ahí estamos con el tema. Ese es el logotipo que vamos a crear. Para esta, la primera de las evidencias. Cuando ya hemos terminado de leer este material, recordemos que este es el material de estudio de la unidad número uno. Aquí en la parte inferior tenemos, recuerden, hay unos videos, no sé si este los tiene. Sí, acá dentro de referencias bibliográficas encontramos más información que de pronto les puede servir a ustedes para complementar su estudio. Acá abajo no está. Es en la guía número tres en la que tenemos más videos explicativos. Bueno, después de que hayamos entonces leído el material de formación, ahí sí nos vamos entonces a la primera de las evidencias. El blog, mi experiencia con Corel Draw. Acá nos dicen lo siguiente, comparta con sus compañeros el logotipo que diseñamos en la unidad uno. Recordemos el logotipo de la empresa Todagaki Records que era únicamente a través de herramientas básicas. Ajunta en la imagen en el blog y exprese cómo fue su primera experiencia en diseño. Luego responde a las siguientes preguntas. ¿Qué le pareció más complicado en cuanto a la creatividad y el manejo de las herramientas? ¿Qué falencias o puntos a favor encuentran en su diseño? ¿Será que si este logo se vectoriza mejoraría en algo? Entonces, para participar únicamente debemos dar clic en ver blog. Sí, esperamos que cargue. Acá buscamos el blog Mi experiencia con CorelDRAW que es este de acá, el segundo. El otro blog hace parte de la actividad número 4 y acá podemos entonces compartir y realizar nuestros aportes. Ya varios compañeros lo han hecho como por ejemplo el compañero Andrés Camilo Escobar compartió una imagen de logotipo que trabajó y la respuesta a sus preguntas. Para compartir la imagen de esta forma entonces lo que pueden hacer es si estamos aquí en Corel por ejemplo yo vengo supongamos que este es el logo que yo hice lo que puedo hacer es guardar el archivo como una imagen archivo exportarlo busco un lugar para poderlo ubicar y lo guardo ya sea como formato PNG o formato JPG cualquiera de estos dos me va a permitir publicarlo fácilmente en el blog. Le doy clic aquí y le doy clic en exportar y después le doy clic en ok ahí ya tengo entonces la imagen lista para trabajarla en el blog entonces me vengo para acá subo la imagen a través de esta del botón de adjuntar una imagen no del botón de adjuntar archivo porque me va a juntar el archivo como adjunto y no lo voy a poder visualizar fácilmente entonces vamos a trabajar con el botón de imagen que es este cuadrito que está aquí ustedes dan clic en él nos va a sacar nos va a sacar una ventanita emergente que me va a permitir cargar la imagen que voy a comentar la del logo que ustedes hicieron en la unidad 1 entonces vengo acá a la pestaña de cargar le doy seleccionar archivo busco el archivo de esa imagen que es este de acá que exporté si y le doy clic en abrir acá después de que ya me aparezca el nombre de ese archivo le doy clic en el botón en enviar al servidor enviar ah perdón nuevamente selecciono el archivo acá está abrir y clic en el servidor enviar al servidor él me va a volver otra vez a la pestaña de información de imagen y me la va a mostrar aquí en esta previsualización está un poquito grande entonces le voy a bajar en donde dice anchura podemos ponerle unos 500 él automáticamente modifica la altura y le doy clic en aceptar ahí tengo ya entonces la imagen y empiezo aquí en la parte inferior a responder las preguntas que están acá en la parte superior que le pareció más complicado y que falencias o puntos a favor encuentra en el diseño y le damos clic en publicar entrada y listo esta sería la participación del blog recuerden que el blog también pueden acceder a él a través del enlace blogs que está aquí en la parte inferior del menú de herramientas menú principal ustedes dan clic en blogs y ahí los va a llevar entonces al espacio donde están los dos blogs de este curso el blog de esta la unidad 2 mi experiencia con Corel Draw y el blog de la unidad 4 salón de exposición bueno Johan un momentico un momentico un momentico Nelson me dice tenemos un dedicar en el guine en matemática exacta ¿cómo lo hace Photoshop? bueno Nelson ahí necesito que me des un espaciosito porque me tocaría abrir otro programa y necesito terminar de explicar esta unidad ya si quieres en un momentico apenas finalicemos revisamos ese tema en Photoshop Johan ¿cómo ahí pongo mi logotipo como lo presenté en la actividad 1 o lo modificas? Johan no preséntalo como tú lo presentaste en la unidad 1 listo así tal cual como lo enviaste como se te calificó así lo debes presentar en el blog listo bueno mientras tanto voy a ir aquí dejando abierto el Photoshop para explicarle ahorita al compañero Nelson su pregunta entonces después de la participación del blog que es bastante sencillo solamente es responder esas tres preguntas y ubicar ahí su su imagen del logo que realizaron para la unidad número 1 vamos a abrir entonces la segunda de las evidencias que es la actividad interactiva reconocimiento de herramientas esta es hace dos veces de la evaluación de la unidad 2 de las veces de la unidad 2 y entonces en este punto como podemos ver ahí tenemos el caso y las instrucciones y todo lo que tenemos que hacer para que tengamos en cuenta si tienen algún de pronto algún inconveniente presentando la evaluación que les saque algún error o lo que sea me pueden escribir al correo con un pantallazo viendo cuál es el error para ayudarles con la validación de esta actividad interactiva no he tenido inconvenientes con esta evidencia hasta ahora pues ahorita que revisar con Johan para que porfa me comente ahorita al final cuál es el problema que ella tuvo con esta evidencia Johan no importa que tenga color y letras no importa tal cual como lo enviaste así lo debes compartir en el blog list Felipe Gómez ¿cómo adjuntar el logo? claro que sí yo mismo te explico antes de que continuemos supongamos este es el logo que yo hice acá lo hice en Corel y tengo el logo que yo lo hice con dos figuras y que me quedó así tal cual listo entonces ahora lo que voy a hacer es que debo exportarlo como una imagen para poderlo juntar en el blog entonces me vengo para archivo exportar elijo ya sea en formato JPG o en formato PNG JPG o PNG mapa de bits o Portable Network Graphics que es el formato PNG para trabajar en publicaciones entonces podemos trabajarlo en PNG como ustedes quieran en este caso lo voy a dejar en JPG le pongo el nombre cualquier nombre pongámosle dos numeritos y le doy clic en exportar acá después de que me salga esta ventana de confirmación nuevamente le doy clic en ok y listo ahí ya evidencio en la carpeta donde lo guardé vamos a abrir aquí la carpeta que es esta evidencio en donde quedó la figura que yo acabo de exportar acá está el 2 esta es la que acabo de exportar entonces ya me vengo para acá para el curso segundo acá busco el blog el blog que está en este punto blog CorelDRAW mi experiencia con CorelDRAW de la unidad 2 doy clic nuevamente en el enlace para que me permita ver el botón de ver blog o puedo ir acá en regresar y en el menú principal encuentro también los blogs están aquí abajo doy clic en ellos y él me abre el espacio de los blogs abre el que me compete en este caso mi experiencia con CorelDRAW y voy entonces a montar primero la imagen que exporté a través del botón imagen que tenemos acá doy clic en él aquí voy a la pestaña de cargar selecciono el archivo que guardé ahorita que es el del logotipo que creé lo busco aquí está el 2 doy clic en él para seleccionarlo después doy clic en abrir y le doy clic en enviar al servidor para que me lo monte después de que él me lo monta ya al servidor me aparece aquí en la ventana de previsualización pero yo le bajo un poquito la anchura la dejo en 400 para que no me quede tan grande ese elemento se pueda visualizar más fácilmente y en aceptar ahí entonces ya vemos la fotografía que yo subí y aquí puedo empezar a responder las preguntas del blog y le digo al final publicar entrada esa es la forma en que puedes participar de esta evidencia bueno después de esta evidencia vamos a cerrar acá volvamos nuevamente al contenido del curso nos vamos con la evidencia principal de esta unidad 2 la cuenta de la unidad 2 evidencia de taller proyecto fase 1 que es esta listo bueno para ver que tengo que hacer ahí me toca abrir la guía de aprendizaje entonces vemos acá la guía doy clic aquí para verla y listo recuerden que una cosa es el material de estudio que vimos ahorita con pantallazos imágenes me muestran exactamente donde encuentro todo y la otra es la guía que es la que me va a decir que tengo que hacer exactamente acá entonces mi blog ya sabemos en donde lo encontramos y que hay que responder las preguntas la actividad interactiva pues ella misma tiene sus propias instrucciones esas son las veces de la evaluación de la unidad 2 y acá tenemos ya la evidencia taller proyecto fase 1 nos dice entonces que para continuar con la creación de los diseños de la casa discográfica toda Gaki Records el departamento de diseño de la agencia creativos ha decidido que sea el encargado de crear que cada uno de ustedes sean pues los encargados de crear la propuesta de un calendario para dicha compañía además el gerente de la casa ha enviado la imagen de un logotipo para que lo vectorice ese logotipo para que lo vectoricemos lo encontramos en donde recordemos en el material de formación de la unidad 2 que era el que estábamos revisando ahorita aquí lo estoy abriendo aquí ya lo tenía abierto perdón que es este no, ahí está más a este este es el logotipo que ustedes deben vectorizar entonces yo simplemente puedo es descargar esta guía ¿sí? para tener acceso a ese logotipo entonces voy a descargarla me va a preguntar en donde la quiero guardar vamos a guardarla en el escritorio está bien ¿sí? y el logotipo está es en la hoja número 10 creando un logotipo que es este que tenemos acá bueno suelo seguir las instrucciones entonces vengo por acá arrastro ese pdf y lo vengo acá y lo suelto en Corel Draw y él me va a preguntar ¿cómo importo los textos? puede ser como textos o como curvas como quieras no me importan los textos en este momento nada más selecciono la página número 10 y le doy clic en ok acá tengo entonces ya el elemento como podemos ver el loguito que es el que tengo que trabajar en el vector entonces aquí lo que hago es selecciono este elemento y le doy clic en el botón desagrupar todos los objetos que está aquí en el menú de control cuando yo selecciono algún elemento que lo compongan varios vectores como es el caso de esta hoja de pdf yo le doy clic en ella y acá inmediatamente me va a aparecer la opción de desagrupar objetos o desagrupar todos los objetos yo doy clic en ella y después doy clic afuera puedo evidenciar que yo puedo empezar a modificar los elementos de acá yo puedo borrarle el ojo a este camaleón puedo borrar las letras si lo quiero hacer algunas de las letras o toda la frase bueno la idea es que nos quedemos únicamente con este elemento que está acá entonces lo extraemos lo ponemos por aquí en un ladito hacemos una selección alrededor de todo esto y lo elimino ya con este loguito aquí organizado no sé dónde voy a borrar esto ahí lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar las herramientas que me indican acá entonces primero tenemos que importar la imagen ¿cierto? que ya lo acabamos de hacer después vamos a bloquear esa imagen para evitar que la imagen se mueva accidentalmente debe ser bloqueada entonces vamos a debemos hacer clic derecho sobre la imagen y seleccionar bloquear objeto vengo para acá clic derecho bloquear listo ya al yo dar clic sobre ella no va a pasar absolutamente nada el bloqueo se hace para que podamos utilizar las herramientas para hacer el calco respectivo vuelvo nuevamente acá entonces me dice que ahora el paso 3 debe ser acá arriba listo y vamos entonces a vectorizar o a calcar la imagen con la herramienta de Bessier entonces acá venimos tomo la herramienta de Bessier que es esta que de acá y lo que hago es que me acerco un poco con la ruedita del mouse y empiezo a demarcar esa figura geométrica que ustedes están viendo en pantalla voy a hacer primero esta blanquita de acá y doy nuevamente clic en el primer puntico que hay que es el nodo ahí ya hice el cierre ya con el cierre puedo darle el color que yo quiera o puedo darle el borde que yo quiera darle a esa figura lo mismo hago con el resto entonces esta era fácil porque todas eran líneas rectas ¿cómo hago esta que tiene una línea curva? nuevamente doy clic afuera para que no haya nada seleccionado tomo la herramienta de Bessier y nuevamente un puntico acá otro puntico acá y acá es una línea curva ¿cómo hago? lo que yo puedo hacer es simplemente dar un punto aquí al final y subiendo el mouse de esta forma voy a poder crear una línea curva ahí está ahora me vengo y sigo por acá debajo sigo por aquí cada vez que uno da un clic y lo arrastra él va a crear una curvatura como pueden ver una curva una curva una curva una curva si yo doy simplemente un clic un clic y lo suelto un clic y lo suelto él me va a generar líneas rectas si yo doy un clic y no lo suelto sino que lo muevo me va a generar línea curva y estas flechas que se están formando acá son las flechas que me van a permitir a mí modificar los nodos ¿cómo funciona eso? yo utilizo esta herramienta que se llama herramienta de forma al utilizar la herramienta de forma y al dar clic sobre el nodo sobre cualquiera de estos puntos él me va a permitir a mí modificarlos ya sea de convertirlos en curvas o de poder eliminarlos o crear unos nodos nuevos de esta forma entonces puedo yo crear esta figura que está acá los circulitos pues es más fácil tomamos la herramienta de elipse y dibujamos un circulito con la tecla control presionada para que nos quede un círculo perfecto más o menos del tamaño que está ahí le doy color blanco y lo ubicamos en el punto en el que esté esto mismo con todos los elementos siguiendo las instrucciones del material de formación acá tenemos entonces todas las instrucciones que nos dicen cómo podemos editar todo lo que les acabo de explicar listo a ver bueno después entonces de que ya hemos hecho esta vez la utilización acá nos dice entonces ¿dónde está? a ver proyecto fase 1 a enviar una imagen para que la vectoricemos vamos entonces a crear un documento nuevo con las siguientes características tamaño carta aquí vamos a poner el nombre del documento evidencia dos nombre y apellido de cada uno de ustedes y la propuesta del calendario sin textos y sin color es la propuesta de la organización de los elementos ustedes pueden buscar en Google ejemplos entonces calendario ejemplos y en imágenes podemos ver de pronto diferentes o diversas organizaciones acá vemos que los meses están en la parte inferior de la carrera ponen como el año grande o trabajamos mes a mes entonces aquí podemos ver cómo organizan los cuadros de cada uno de esos meses o con círculos o con rectángulos o como ustedes quieran hacerlo la idea es presentar una propuesta de organización del calendario listo esa propuesta debe sin textos y sin color es decir únicamente los recuadros o los espacios que van a establecer ustedes para donde van a ir ubicadas cada uno de los días del mes si vamos a trabajar mensual por ejemplo y dice acá importante para este ejercicio se requiere la descripción del logotipo y la propuesta del calendario muy bien entonces acá está lo que tenemos que enviar la idea es acá tenemos entonces que vectorizar el logotipo ¿cierto? para desbloquear la imagen que bloqueamos simplemente damos clic derecho sobre ella le damos clic en el botón desbloquear ahí ya la podemos correr para un lado y tenemos los elementos que estaba yo utilizando dándole el color la idea después que quede exactamente igual y el recuadrito verde también lo pueden duplicar vienen acá en este punto hacen el rectángulo que sea más o menos del mismo tamaño de este ¿sí? y en esta parte de acá arriba le ponemos las esquinas en curvas o tomamos la herramienta de forma y acá como podemos ver yo corro un poquito y él me corre todas las esquinas para que me queden así curvas y el color pues se lo puedo dar que puede ser el mismo verde o entro entonces a la gama cromática y aquí puedo elegir de pronto un verde que se acople más cerca al de la imagen bueno y en este espacio debemos entonces generar la propuesta de la ubicación de los elementos del calendario entonces yo voy a trabajar que aquí en la parte superior por ejemplo va a ir el espacio donde va a ir el nombre del mes en esta esquina de acá perdón en esta esquina de acá voy a ubicar el logotipo y en estos espacios que hay aquí abajo voy a ubicar los recuadros de los meses de los días perdón de cada mes entonces aquí vendrían de pronto 1, 2, 3, 4, 5 así hasta que completemos los 30 cuadros la idea es que obviamente ustedes sean más prolijos al momento de organizar la información y presenten entonces la propuesta únicamente propuesta de organización importantísimo que vectoricemos este logotipo recuerden la vectorización del logo con la herramienta BESIER que la encontramos acá está metida dentro de todo el grupo de herramientas de mano alzada alineados puntos BESIER pluma etcétera etcétera entonces con esta herramienta podemos replicar toda la información que está en este logotipo una vez hayamos finalizado entonces guardamos el archivo archivo guardar como buscamos un sitio para ubicarlo en este caso voy a buscar por acá sin título 1 recuerden que tienen que guardarlo con este formato en acá lo ponen su nombre el apellido y le dan clic en guardar aquí guardamos estos puntos conocidos tipo CRR en el formato de CorelDRAW y le damos clic en guardar ahí entonces ya ese es el archivo que deben que deben presentar a través del espacio destinado para él que es este de acá evidencia de ayer proyecto fase 1 y en el botón que dice ver evidencia ahí en ver evidencia ustedes ingresan y adjuntan como adjuntan un correo electrónico bueno a ver vamos por partes Jeremy me pregunta Jeremy si yo te respondí hoy el correo para que puedas descargar el programa para Mac tú me dices que trabajas en un Mac yo te dije que te recomendaba ingresar a esta página que se llama artistapirata.com poner por ejemplo Corel en el buscador y acá te aparece esta por ejemplo la de una apareció Corel Draw la suite gráfica de 2021 para Windows y para Mac solo es que explique en él y sigues las instrucciones hola profe muy buenos días Juan no Juan imagínese que desde la clase pasada que usted me dio la instrucción desde ese día le he buscado mejor dicho le he buscado todas las patas y la verdad llega hasta un punto en la indicación del video llega a un punto cuando uno lo descarga me piden unas contraseñas cuando las contraseñas lógicamente pues no las tengo ¿cierto? pero adicional a eso como yo lo doy continuar sin hay dos enlaces donde usted tiene que escoger si tiene contraseña o le da la otra para continuar el proceso sin la contraseña cuando yo lo doy el proceso para continuar sin la contraseña él automáticamente me saca al CorelDRAO de prueba de 15 días y entonces yo digo 15 días no me alcanza para el curso estoy cogeando bueno a ver acá en la página está la contraseña ya ya probaste con esta sí ya había bueno pues lo otro es que te recomiendo que entres a YouTube y busques por el Paramac a ver qué te sale porque la verdad la verdad aquí hay uno de 2019 hace un año acá hay un video de cómo instalar CorelDRAO los dos primeros ya lo intenté siempre siempre llega al final del mismo cuento o sea te pide contraseña la contraseña no funciona si le da la otra opción la otra alternativa de continuar sin contraseña sin el número de serial le sale de mismo prueba de 15 días te propongo esta descarga la versión de Corel la portable que no pesa tanto no necesita instalación y te permite realizar el curso sin problemas busca en YouTube busca si Corel 2020 o 2021 en el portable y acá por ejemplo te muestra el enlace de descarga que no creo que pese mucho porque es un archivo que no requiere instalación pero que te va a permitir descargar y realizar el curso sin problemas es un archivo de 712 megas y creo que te sirve perfecto para que puedas trabajarlo en Mac intenta con ese a ver cómo te va a llegar listo pero de pronto no me puedes compartir algún teléfono si lo puedo molestar porque es que la verdad estoy ideal ya vamos para el segundo la segunda actividad y me siento algo colgado porque sin tenerla yo en escena no nos permiten no nos aconsejan el tema y una vez le respondo a José Girón el tema de un grupo en Whatsapp ya se hizo en algún momento fue un poco complejo porque muchas veces no se respeta para lo que está hecho el grupo entonces empiezan a bombardear la uno con mensajes sobre otras cosas entonces se vuelve muy complejo el manejo por eso se tomó la directriz desde el Sena de que no se manejaran grupos por Whatsapp y se crearan los canales de comunicación que son como por ejemplo la sala de chat sincrónica que son los lunes durante una hora que estoy ahí conectado si quieres a través del correo yo te con mucho gusto te respondo lo más pronto posible y si tienes algún problema con la instalación de esa forma de instalar el portable escríbeme al correo y yo busco por otro lado alguna forma que te pueda ayudar a instalar ese programa pero es que para Mac a veces se complica un poquito sobre todo ese programa Corel entonces no sé déjame yo le pregunto a algún compañero instructor si él tiene de pronto algún instalador que te lo pueda compartir listo profe mil gracias dale con gusto Jeremy bueno aquí Felipe Gómez dice que le dice el celular y que le dice un amigo que te ayuda con la instalación puede ser una solución Eliana la pregunta para responder tu pregunta es el calendario de un solo mes la propuesta de cómo se vería cada mes si lo quieres trabajar de una vez la propuesta de cada año de todo el año perfecto bienvenida es bueno miremos acá cerramos esto cerramos esto cerramos esto cerramos esto bueno esas serían entonces las actividades propuestas para la unidad número 2 de este curso de Corel Draw en la unidad número 3 ya vamos entonces a entrar un poco más sobre el trabajo con los textos y con los colores aplicándolos al calendario y a la propuesta que ustedes hagan de calendario cuando me la envíen les voy a hacer la retroalimentación indicándoles qué cambios deben hacer o qué mejoras les recomiendo que hagan a su propuesta para que la tengan en cuenta y la apliquen en la actividad de la unidad número 3 recuerden que esta unidad 1 finaliza este lunes 31 y el martes 1 arrancamos con las actividades de la unidad 3 lo cual no significa que no puedan participar de ellas todo el curso permanecerá disponible hasta el último día miércoles 16 de junio dudas o inquietudes hasta el momento el logo que se va a vectorizar es el que uno cree o el que se aparece en la guía Johan es el que aparece en la guía para esta actividad taller 1 es el que aparece en la guía ¿list? que es el que es un recuadrito verde este este lo que he visto de acá este es el que deben vectorizar como estaba haciendo yo aquí en el ejemplo con la herramienta B7 dale Johan con gusto bueno 11 y 45 de la mañana vamos entonces a ir cerrando nuestra sesión en línea recuerden que ahorita a las 2 de la tarde les va a aparecer ya la grabación disponible y que si necesitan de pronto alguna asesoría personalizada me pueden escribir el correo electrónico y yo genero entonces una reunióncita como esta para que la persona interesada pueda ingresar en algún horario que le convenga y con mucho gusto solucionamos cualquier duda cualquier inquietud recuerden me pueden escribir al correo jcelosada 0 arroba misena.edu.co para que me pregunten y cualquier problema que ustedes tengan y nos vemos dentro de 8 días el próximo miércoles 2 de junio 2 de junio sí la semana entrante tendremos la programación de la sesión en línea número 3 con las actividades de la unidad 3 ese enlace o esa información de ingreso les estará llegando este lunes 31 bueno no siendo más muchísimas gracias a todos por su participación por su interés recuerden cuidarse mucho y nos vemos dentro de 8 días estoy muy atento a cualquier duda que tengan muchas gracias feliz día para todos gracias lo probé lo mismo para usted gracias Hola Jovan, ¿me escuchas? Sí señor Bueno Jovan Jovan, el problema todavía vamos a saber en este momento, voy a ingresar acá a una de las fichas ¿Tú recuerdas en qué ficha estás? ¿En la 21 o en la 20? En la 9-20 Antes de eso, déjame yo cierro la grabación